Era un rival formidable. Ah vamos, debe tener un millón de años. ¿Qué puede hacerme un viejo Ken? Olvido. Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot. Desde el último video del Traumas, muchos ya me han dicho amablemente, robot guapo, pero desgraciado e ignorante. Ese no es el final real de Batman Beyond. No, no, no. Este está en la Liga de la Justicia. Haz otro video, o te funo. Con amor. Bueno pues, de aquí estoy haciendo otro video. Además de que Beyond se merece su video aparte. O más de un video. Pues díganme ustedes, solo busco con placer a mi querido público. No lo hago por las visitas. Bueno, un poquito. Si eres nuevo en este canal y te da flojerita ver el video anterior para conocer la historia de sus primeros capítulos, no te preocupes. Que a continuación haré un resumen del resumen que hicimos de sus dos primeros episodios en el video anterior. Para luego continuar con los siguientes de su primera temporada. Han pasado los años del fin de Batman Forever y Bruce ya está con la andropausia. Su cuerpo ya no le responde como antes. En un intento desesperado por no ponerse el pijama de palo, decide usar un arma de fuego. Cosa que es intolerable en su código moral. Por lo que decide dejar el traje definitivamente. Vuelven a pasar 20 años más y Ciudad Gótica se encuentra en una distopía de neón y noches locas. ¡Pero qué buen intro tenía! Muy punchy punchy. Aquí aparece Terry, nuestro nuevo protagonista. Un joven proveniente de una familia rota. Todo culpa de su padre, quien ha sido pateado. Y más encima, tiene problemas en el trabajo donde su jefe Derek Powers, el nuevo dueño de las empresas Wayne, se encuentra secretamente creando un gas nervioso. Por azares del destino, cruel e indiferente, el padre descubre por accidente esos planes, por lo cual tiene que ser mandado al patio de los callados. Mientras tanto, luego de una pelea con su padre, en un giro de guión, Terry termina en la mansión Wayne, del pensionado, quien tiene problemas a la cuchara. Por otro poder del guión, encuentra la baticueva, por lo que el andropausias lo destierra. Cuando vuelve, ve que su padre ha sido sentenciado, por lo que decide iniciar su investigación detectivesca. Y no hay mejor mentor para esto que el mismísimo Bruce Wayne. Además que también le concierne este problemita, ya que es el nombre de su ex empresa, la cual está en peligro. Luego de un tiraje floja, Terry logra ganarse el amor del próstatas, diciéndole que su madre también se llamaba Marta, aceptándolo como su discípulo. Además que él tiene todos los requisitos para ser un buen Batman. Es fuerte, inteligente, y medio huérfano. Y traumado. Al mismo tiempo que el derrotado Powers, se convierte en el supervilleno Blight, producto de la radiación, quien será el malulo de la temporada. Así que recuérdenlo bien. Bueno, ahora que el resumen del resumen ha concluido, comencemos viendo los siguientes episodios de la primera temporada de Batman Beyond. Comencemos viendo los siguientes episodios de la primera temporada de Batman Beyond. En su tercer episodio, el pensiones va a ver a su viejo amigo y socio Derek Powers, el que le robó la empresa. No sin antes deleitarnos nuevamente con su humor único. ¿Cómo andas? Con un bastón. Desafiando al malo de temporada a no involucrar a la división Fox de tecnología en sus cochinos planes. De paso recordándole a Terry, a su papi. Oh, pero que hijo de quiróptero. A continuación, conocemos a la malula del episodio, la Venom Narinas, quien se encarga de sabotear a empresas de la competencia en distintos proyectos. En este caso, a hacer una nueva base lunar. Pero que futurista. Uuuu. El Traumitas Junior va a investigar y justamente se encuentra con la Venom. Oye, yo le dije Venom de chiste, pero es Venom. Pero mira. Y al igual que este tiene una debilidad sonora, ella le tiene debilidad al agua porque es otaka. Hablando de otaku, ¿sabían que el canal Pipexman ha revivido de las cenizas? Fin de la pausa publicitaria. Por lo tanto, su única vía de escape es tirarse al agua. Cuando regresa a su batihogar, no se da cuenta que lleva un octavo pasajero pegado a su nave, por lo que se logra infiltrar la muy malula. Antes era prácticamente imposible meterse a la baticueva, ahora en el tercer capítulo de Batman Villon ya es segunda vez que se meten. Ni un respeto. Yo pediría un reembolso a la agencia de seguridad. Terry es tomado por un tentáculo. Lo bueno es que no es batichica, así que no tengo que preocupar. ¿Pero qué? Por suerte llega el manguera loca utilizando lo que mejor sabe usar. O pregúntenle a Luisa a salvar el simbolito verde de mi video. Esto hace que Venoma se enoje y haga tirillas la baticueva sin darse cuenta que había liberado el arma congelante del señor frío. Con esto Terry le hace fatalito a los subsero haciéndola pedacitos. No muy bonitos de sábado por la mañana. Haciendo una aparición al final del episodio encontramos a Barbara Gordon quien recibió el helado regalo de Terry. En el número 5 Fusión nuclear El Chernobyl tiene un problemita. Sus trasplantes de piel ya no están funcionando como antes por lo cual no puede ocultar su brillante interior llega la doctora Stephanie Lake a ofrecerle una opción la cual es crear un cuerpo nuevo y transferir su memoria a su nuevo contenedor artificial básicamente hacer la vieja Ghost in the Shell. Uff la crisis existencial no terminaría cuando deciden usar al doctor frío como conejillo de indias para un trasplante de cabeza quien ha estado 50 años en modo Futurama sin envejecer un día. Vayan trayendo las sillas porque el tío pelado gélido no va a parar con la depre. No ha habido un día una hora un minuto en el que no se ha pensado en la guardia es mi obsesión. El nuevo y recuperado doctor frío aprovecha su nueva vida y va con la doctora a visitar a su vieja peor es nada patio de los tiesos ah no espera era a su propia cabeza mientras tanto Wayne le habría ordenado a Terry vigilar esos experimentos muy de cerca pero nada hacía presagiar que un segundo grupo estaba tras la cabeza de Mr. Freeze aunque después de todo era tan solo una persona X que había sido perjudicado por Don Heladas en su vida pasada en Batman la serie animada. Mr. Freeze le ofrece disculpas y le explica que ese era su antiguo show literalmente pero que aún así no es excusa y buscaría la manera de compensar a todos y cada uno de los que hirió en el pasado para esto fundaría la fundación Nora Fries utilizando los intereses de su cuenta bancaria que dejó hace 50 años luego de la entrevista el Dr. Freeze empieza a sufrir unos bochornos le estará llegando la andropausia como a Bruce ocurre que su ADN se está revirtiendo al de su viejo cuerpo por lo que ya no puede tolerar el frío como un experimento fallido es tratado por la doctora quien busca terminar con su sufrimiento en sus últimos momentos el patitas frías decide escapar lanzándole una cama como de 100 kilos como si nada quedando la doc sin ningún rasguño ¿qué son? ¿Kriptonianos? Bruce y Terry empiezan a tener una discusión interna cuando Brunito dice que no confía en él mientras que Terry dice que no puede juzgar a este nuevo Freeze por sus acciones pasadas quien tiene la razón déjenlo en comentarios sin embargo creo que aquí el zinc colágeno tiene la razón ya que Mr. Freeze llega con poderes más rotos que nunca capaz de congelar un edificio entero los planes de frío es destruir todas las instalaciones de Derek Powers y enterrarlos juntos con él aunque no contaba que el frío no era nada comparado con los poderes radiactivos de Blight Brunito le dice a Terry que no se acerque porque el traje no está preparado para resistir la rabia bueno adiós al día del padre en un último instante frío salva a Terry mientras todo se derrumba a su alrededor literalmente Terry intenta salvarlo pero frío se niega él sí se quiere ir señor Stark así que no tiene otro remedio que abandonar a frío a su suerte a su fría y solitaria suerte el destino no le permitió redimirse ni siquiera en su segunda vida en el capítulo número 11 tinta mágica vuelve a aparecer la Venom o la tinta como es su nombre oficial lo acabo de recordar quien está aprisionada en un cubo de hielo por el mismísimo camus de acuario mientras tiene que soportar a un tipo rarito que la ha convertido en su waifu petrificada pero al muy hijo de su se le olvidó que hay algo llamado cámaras donde pueden ver todo lo que hace todo lo cochino imagina todas las cochinadas que se tuvieron que tragar sus supervisores guácala es así como fue cancelado permanentemente y funado de su trabajo así que de puro picado corta la luz para que se derrita en segundos el hielo más malo del mundo liberando a la Venom mientras tanto Terry y el amargado tienen una discusión marital donde Terry le dice que por qué sigue sin confiar en él a pesar de llevar seis meses y once capítulos trabajando juntos la manchitas encuentra la casa de su degeneré que peor es nada y pretende utilizarlo para sus maquiavélicos planes bañarse faltan horas para que anochezca y podamos bien tal vez encontremos algo para entretenernos no 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 mira estoy acostumbrado a ver insinuaciones en las series noventeras pero no cochinadas bizarras en el sentido anglosajón de la palabra Terry y Brunito se encuentran haciendo un trabajo de equipo sellando la insegura baticueva para que no vuelva a entrar también descubren que Tinta ya no puede volver a su forma humana por lo que presienten que hará algo para volver a conseguirlo la extraña pareja logra detener a Terry y secuestrarlo para usarlo como carnada para obligar al pensiones a ir a su rescate oche no es por creerme Doctor House pero por qué Brunito tiene los ojos tan amarillitos viejito vaya a verse el hígado el degeneré que va por su recompensa la cual es tener los mismos poderes que Tinta para estar siempre a su lado Tinta cumple su deseo pero como que no sale muy bien y queda como los que pelean todo el día por Twitter al final llega el abuelo a salvar el día utilizando la armadura del caballero de la noche regresa pero mira esa cultura friki en su primera misión conjunta como aprendiz y alumno logran afiatar más su relación derrotando a la Tinta otra vez que seguramente volverá ahora entiendes por qué me retiré no del todo pero ahora me alegra que lo sigas retirado si Aaron podía oírte y verte también llegamos al último episodio de la primera temporada ascensión Derek Powers ya no puede seguir ocultando más su identidad secreta se le derrite la piel en segunditos cuando se empieza a caer a pedazos en plena junta directiva producto de que le subió la presión cuando los pescadores vienen a recordarle que producto de la contaminación de su empresa todos los ríos están envenenados así que entra Bruce al combate para intentar detenerlo con su mugre de bastón fracasando estrepitosamente para ser luego salvado por Terry quien fracasa también con su ausencia Baxton Power su hijo toma su lugar quien busca convencer a su padre que se entregue a la justicia para así poder sanar su cuerpo radiactivo al recibir solo negativas de su desesperado padre decide en una decisión desesperada llamar a Batman con la vieja y legendaria batiseñal Baxton demuestra a Terry un arma para detener a su padre una esponja capaz de absorber hasta la última gota de radiación de las células Terry acepta pero está en desacuerdo con la idea de curarlo ya que él desea que sufra este comportamiento vengativo en el trauma junior tiene preocupado a Brunito sobre todo cuando llega al mismísimo búnker de Blight y le revela que el nuevo Batman es hijo del trabajador que liquidó en el primer episodio tu mataste a mi padre tienes la mínima idea de cuantos hombres he matado antes de que Terry le parta su mandarina en gajos se revela que todo el plan para sacar a su padre de la presidencia de las industrias Wayne fue ingeniado por su mismísimo hijo para tomar el poder de la empresa a la fuerza por lo cual su plan no es ayudarlo sino que liquidar a su mismísimo padre Derek Powers esto causa la ira de lampolletas preparándose para explotar de nuevo acaso todos los villanos de esta serie van a usar ese recurso de cataboom con su autodestrucción la primera temporada termina con Terry quedándose con las ganas de su venganza y con el hijo manteniéndose en el cargo de mandamás de la empresa como posible nuevo villano para la siguiente temporada ¿Quieren que siga con Batman Beyond? ¿O quieren que pare? Aunque quedan temporadas y muchas series por ver como el hombre araña japonés los Teen Titans Titan Simbionte Dinosaurio Simpson ¿Tienes ganas de votar? ¿Cuál será el próximo video? Pues suscríbete y toca la campanita para que puedas participar en las encuestas en la pestaña de comunidad si te ha gustado este video me encantaría que me dejaras un me gusta y un comentario sígueme en mis redes sociales abajo en la descripción y en el comentario fijado muchas gracias por ver hasta el final y me despido adiós